Buenas noches, profe, buenas noches, Larry, para WinSports, Melanie Wanky. Y bueno, profe, un partido hoy duro ante Jaguares, bastante trabajo físico de parte y parte. En el segundo tiempo, profe, vimos de pronto cambios, variantes tácticas por su parte, el utilizar dos delanteros. ¿Con qué se queda, profe, más allá del resultado en el partido de hoy? Buenas noches para ti. Bueno, yo creo que desde el primer tiempo era un partido que lo te iba a dar, lo habíamos controlado, controlado. De pronto, con una posición de balón no muy vertical, más para los lados, para asegurar el balón, pero nos faltó un poquito jugar más vertical en el primer tiempo. Y en el segundo, los cambios, los dos extremos, se los tiramos nosotros en mente, dos extremos que vienen jugando, dos extremos que siempre van a entrar, como era la oportunidad que teníamos con Daniel Riz, de que jugara casi el segundo tiempo. Y lo de Asprilla fue una lesión, pues entró Murillo. Y creo que tuvimos profundidad, creo que tuvimos llegada por momentos. Y luego ya cuando decido jugar con los dos delanteros, es perdiendo un a cero, y veía que ellos no tenían mucho filtro por la mitad, veía que ellos no tenían tantos toques por la mitad, y tenía que decir uno de los dos, Lardes o Giraldo, para que se quedara uno de los dos y que entrara un delantero más acompañándolo con Cataño. Y me parece que tuvieron por momentos chispazos ellos dos, los dos delanteros, Uribe y Castro, pero indudablemente que el partido este lo cambia, pudo ser el penalti. El penalti era otra cosa, el equipo estaba llegando, estaba un momento bueno, y después del penalti yo creo que no tuvimos mucha más claridad. Larry, terminan ustedes el partido con diferencia, digamos con superioridad numérica. ¿Por qué no logran darle la vuelta o por lo menos empatar el compromiso teniendo esa superioridad numérica y acercándose mucho más en el segundo tiempo? Hola Melanie, buenas noches. Pues en concreto fue por lo certero que debimos haber hecho. Creo que en ese aspecto de tomar decisiones o mejores decisiones, pues nos costó un poco. Creo que si bien tuvimos oportunidad o llegamos con la posesión hasta arco rival o hasta último tercio del campo, no supimos aprovechar eso. Y después ahí nos cuesta el poder generar más fútbol ofensivo. Porque Jaguares se repliega, ahí van el marcador arriba, luego en ese contragolpe perdemos la marca, no supimos rechazar y ellos logran el segundo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que nos faltó ser más certeros y concretos en el último tramo del juego. Profe, buenas noches Larry, buenas noches Gabriel Jiménez, estamos en el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, ¿le empieza a preocupar de pronto un poquito la cantidad de goles en contra que se reciben con pelotas de costado? Buenas noches. No, la cantidad no. Van dos pelotas de costado de dos goles. Llevamos cinco partidos. Creo que es trabajo, es trabajo. Hoy fue un descuido, fue un descuido de un jugador nuestro. Pero, repito, el primer tiempo yo no veía por dónde nos podían hacer goles. Y nos descuidamos en la marca y nos la meyeron. Pero en eso estamos trabajando. Es pensar en que no nos hagan tantos goles de costado, menos de tiro de esquina. Pero, lo repito, creo que van dos goles de cabeza. Y eso lo estamos trabajando también. Larry, buenas noches. La pregunta es, ¿qué pasó en el primer tiempo en materia ofensiva? Porque Millonario se vio un poquito más lento a lo que está acostumbrado el público a ver de este equipo. Le faltó de pronto un poquito de picardía, de sorpresa. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, yo creo que caímos en un juego de precipitarnos mucho en crear la jugada. Creo que perdimos muchos balones innecesarios, errores no forzados en los que podíamos haberle podido dar trámite al juego y mantener la posición. Yo creo que le dimos ventaja a Aguares en ese aspecto, en poder tener la pelota. Siento que a veces no supimos aprovechar cuando recuperábamos el balón. Y eso hace que nos cueste un poco más en la parte de tenerla y después de replegarla. Entonces, creo que erramos un poco en eso. Profe, un saludo muy especial. Larry, un saludo muy especial. Omar Dales, de Cuidex Sports y de Canal Telecaribe. Profe, lo veía mucho renegando en el primer tiempo, tanto con el árbitro, como con los jugadores. A esta altura de la quinta fecha, ¿qué es lo que más le preocupa del equipo y qué es lo que más lo dejó preocupado del partido? Buenas noches para ti. No, no, yo... Preocupación no hay, aquí hay trabajo. Aquí las cosas a veces salen, a veces no salen, pues preocupación no tengo. Hoy los muchachos estaban jugando un primer tiempo que yo no veía que por dónde podía hacer un gol a Juárez. Como tampoco nosotros éramos claros en atacarlo. Y nos hacen un gol de tiro a esquina. Y para el segundo tiempo, yo creo que nos volcamos un poquitico más. Tuvimos para el empate, en un penalti, no lo hicimos. Tuvimos para descontar, no lo hicimos. Lo repito, aquí preocupación no hay, aquí lo que hay es deseo de trabajar. Yo, cada vez que se gana, se empata, se pierde un partido, al día siguiente lo que hay es un deseo de trabajar, de mejorar, de corregir. Pero hoy preocupación no tengo. Yo creo que tengo una nómina buena, una nómina que si bien es cierto, hemos tenido partidos consecutivos, pero veo que es una nómina que está apta y activa como para pelear nuevamente. Y para Larry, cinco partidos y cinco puntos. ¿Qué decirle a esa hinchada de millonarios que, bueno, fue campeón recién con un gol tuyo de penal, pero que siempre es exigente para lo que viene a futuro con el equipo, después de ese rendimiento que de pronto no ha sido el que ustedes esperan? Omar, estar en un equipo como millonarios genera eso. Y no somos ajenos a la responsabilidad que tenemos como jugadores, como institución, y seguramente como lo ha dicho el profe. Hoy hemos pasado un trago amargo, pero este equipo está acostumbrado a trabajar, a ponerle el frente o el pecho a lo que ha de venir. Es un buen grupo y tenemos también una muy buena hinchada. Y seguramente ellos también saben el trabajo nuestro, pero no hay, como decía el profe, como tal preocupación, pero lo que sí hay es ganas de trabajar. Y a la hinchada se le puede decir que hay un grupo que quiere reivindicarse, que quiere trabajar, que quiere seguir haciendo las cosas bien, que confía en el proceso, que confía en cada una de las partes en función del equipo. Y a la hinchada siempre agradecerle por el acompañamiento. Hoy pudimos ver el apoyo y todo ese aliento desde la tribuna, así que vamos a seguir trabajando. Buenas noches para ti. Yo no sé, yo creo que hoy vi a un millonario de pronto atacando a un jaguares. Yo vi, nosotros jugamos casi en la mitad de la cancha. Hoy la pérdida no fue cansancio, cansancio no fue cansancio. Hoy nos descuidamos en un tiro de esquina y erramos un penalti donde podíamos saber si nosotros, yo le decía a ellos, de pronto no hubiéramos podido ir de largo en ese penalti, porque el equipo estaba atacando, estaba jugando bien. Entonces no es cansancio, no es cansancio. Yo creo que estos errores que estamos cometiendo, vamos a corregirlos, pero yo veo este equipo dispuesto a pelear, dispuesto a trabajar, dispuesto a clasificar nuevamente. Entonces yo siempre les digo a ellos, yo no, la palabra era cansancio, yo tengo que abordarla. Porque es que, si bien es cierto, hoy que nos ganó jaguares, no puedo, o ustedes no pueden decir que hoy jaguares superó o hizo el mar a millonario. No, 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 no. Un partido de vuelta en primer tiempo, ya en el segundo tiempo el contragolpe que nos hicieron de un tiro de esquina en el segundo gol, pero yo vi el equipo corriendo, yo vi el equipo con la posibilidad de empatar un partido que es el que ya vamos perdiendo. Profesor Gamero, Larry, muchas gracias, feliz noche.